Hola amiguitos y amiguitas, aquí les traigo un nuevo videito, espero que se encuentren muy bien, esta vez les estaré bordando estas fresas Si eres todo en el canal, bienvenido, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas mis próximos videos Como pueden observar, este video lo estaré subiendo en tiempo real para que puedan observar con mayor precisión todo lo que hago Si les parece mejor de esta forma, háganmelo saber dejándome un comentario El hilo que estoy utilizando es hilo poliéster Si te gustan mis bordados, por favor te pido que veas el video completo, para mi es muy importante acumular horas de reproducción Me pueden ayudar mucho compartiendo mis videos también por otros medios, con amistades Para de este modo yo poder mantener el canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.